El compromiso del Gobierno Nacional se materializa con hechos ciertos, y más en lo que tiene que ver con la implementación del proceso de reincorporación. Más de 6.030 personas con proyectos productivos, individuales y colectivos. Reto 2021, que el 100% de ellas tenga una fuente de generación de ingresos en la legalidad, como ha sido el compromiso del señor Presidente. Más allá de lo acordado, hemos establecido una estrategia para el acceso a tierras, no solo para el tema de proyectos productivos, sino también para la vivienda de descombatientes. Más de 2.050 descombatientes ya en rutas de acceso a vivienda. Se han comprado cuatro terrenos donde funcionan los antiguos espacios territoriales y que va a ser el impulso a su arraigo a la legalidad. Más de 6.300 personas se han visto beneficiadas con los temas de formación académica, con el apoyo a la cooperación internacional, pero bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Seguimos avanzando en estas rutas concretas, que es la política de paz con legalidad, que es el compromiso cierto y serio del señor Presidente, para avanzar en la transformación de ciudadanos, en ese camino hacia el trabajo con sus comunidades, con sus familias, pero obviamente de la mano con este compromiso que tiene este gobierno. Más de 2.050 descombatientes ya en la transformación de ciudadanos,